¿Qué tal amigas? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas por supuesto a un segmento más de uñas y en esta ocasión no vamos a trabajar diseño, más bien vamos a trabajar estructura. Así es que de una vez vamos al paso a paso para que entendamos a lo que me refiero. Quiero que vean aquí, traigo mi uña lista y preparada el día de hoy. Simplemente aquí vamos a correrla un poquito. Es una uña normal y la persona le gustaría digamos hacerse una extensión o algo como para ir a una fiesta o esmaltarse ya sea con algún esmaltado semi permanente o simplemente con esmalte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una forma para escultura. Vamos a voltearla y vamos a aplicar la luneta en la parte de atrás. Aquí voy a generar un poquito de curvatura. Vamos a cerrar nuestras pestañas y vamos a hacerle una extensióncita a esta uña de la siguiente manera. Vamos a poner nuestra forma para escultura en la parte de abajo. Sostenemos, terminamos de adherir pestañas y de una vez voy a cerrar un poco más. ¿Por qué estoy cerrando el molde? El molde lo estoy cerrando porque la estructura que voy a realizar el día de hoy es una estructura en forma coreana. Quiere decir que es una uña que es muy parecida a la que yo tengo el día de hoy y que ahorita está muy de moda. Así es que vamos de una vez a la práctica. Voy a tomar resina orgánica. En este caso vamos a tomar un color que cubra por supuesto la uña natural. Vamos a esperar a que autonivele un poco el producto y vamos a aplicarlo de esta forma. Limpio el exceso de líquido e inicio el proceso de elaboración de mi uña de la siguiente manera. Vamos a empezar a aplanar con todo el cuerpo de nuestro pincel la uña. Aquí vamos a ir aplanando pero quería recordarles que esta uña va a ser una uña que va a ser redonda. Entonces aquí tenemos que empezar a irle dando forma. De esta manera. Vean que fácil que se extiende una uña natural y a su vez la van a poder portar durante varios tiempos. Si la persona por supuesto le va y le da mantenimiento a su centro de belleza más o menos cada 15 o 22 días. Vamos a irla realizando presionando de esta manera para terminarle de dar forma. Aquí la voy a curviar un poco. Igual siempre siempre de esta manera. Si ustedes hacen este trabajo con la punta del pincel pues lo que van a generar es como ondulaciones sobre todo en la superficie. Entonces es importante que también aprendan a manejar un poquito lo que es el proceso del pincel. Ok. Aquí ya tengo la forma. Quiero hacer el proceso de acabado en el área de la uña. Vamos a tomar una perla más. Retiro un poco la humedad. La voy a aplicar en el centro y en un ángulo de 45 grados presiono sobre todo esta parte y luego simplemente empiezo un proceso de unificación de ambas perlas. de esta manera. Ya ya le estoy dando forma a lo que sería esta uña. Y vean qué fácil que es. De hecho que la resina orgánica seca muy rápido entonces nos va a dar la oportunidad de atender pues más cantidad de clientes. Tomamos una última y voy a trabajar sobre todo ya en lo que sería área de cutícula. Mientras voy terminando área de cutícula quiero recordarles que tenemos matrícula abierta para todas las personas que deseen inscribirse en el curso de TIVAS. Quiero recordarles que trabajamos dos cursos. El de técnicas y el de diseño de uñas. Así es que si usted todavía está interesada y no pudo matricularse con nosotros para la sede de mujeres del 2000 quiero recordarles que la matrícula está para TIVAS. Así es que empezamos en febrero. Pónganse vivas chicas y todas las vamos a estar esperando. También lo que les están mostrando nuestros compañeros son los artículos de decoración que tenemos y también de trabajo. No se les olvide que aquí utilizamos y vamos a vender lo que son pinceles para decoración, pinceles para trabajar estructuras. También tenemos pues el extractor de polvo a todas las personas que el polvo les afecta a la hora de trabajar. Tenemos nuestro extractor de polvos, lámparas, pinturas acrílicas y todo lo referente con lo que es pues todo en la decoración de las uñas. Así es que si está también interesada no lo duden en llamar porque hacemos envíos a todas las partes del país. Y si gusta también puede acompañarnos y así va a haber no solamente esto sino muchas cosas más que tenemos en la sede de TIVAS. Ok, voy a continuar aquí. Quiero que vean esta uña ya está terminada. A esta uña lo que le hace falta nada más es aplicarle un poquito más de curvatura. Tengo este aparatito que a ver si le hacen una toma un poquitito más abierta. Este aparatito es una Magic Wand que nos va a ayudar pues para hacerle curvatura. Así es que lo vamos a poner de este lado y dejamos simplemente al prensar que ella cierre un poquitito más y así la uña se va a ver mucho más natural. Ok, por motivo de tiempo traigo una un poquito más seca. Vamos a retirar el molde y empezamos el proceso de lima. ¿Cuál es el proceso de lima? Chicas recuerden muy bien vamos a limar en línea recta de este lado. Exactamente vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Importante como es curva de una vez darle el acabado acá y empezamos a limar lo que sería la superficie. Primeramente trabajamos este lateral. Vamos a ir limando suavemente. Lo importante aquí es que la superficie quede completamente lisa para así poder aplicar ya sea el esmaltado semipermanente o el esmalte normal y que la uña se vea completamente natural. Vamos a continuar. Voy a cambiar por este lado. Igual ejerzan un poquitito de presión para que puedan quitar todas las marcas que hayan quedado a la hora de la aplicación. Algo sí que les quiero especificar que es importante que contra mejor hagan la aplicación pues saben que van a tener mucho más tiempo a la hora de trabajar y a la hora de lima. Vamos a ir dando. Quiero que vean aquí. Retiremos un poquito el exceso de polvo para que ya vayan viendo cómo va quedando. Igual vamos a limar faldones. De esta manera acostamos la lima y continuamos de así, de esta forma. Vamos a seguir ya dando un poco más de acabado. ¿Qué le podemos hacer a esta uña? Le podemos hacer absolutamente de todo, cualquier técnica de aplicación. De hecho, la otra semana, si Dios lo permite, voy a diseñar en estas mismas uñas una técnica de acuarela para que vean qué lindo que se va a ver. Retiro antes de iniciar con otra lima el abrasivo que haya soltado y voy a tomar una que pule un poco más. Esto es para retirar ya todas las marcas que deja la primera lima. Vamos a retirar de esta manera, suavemente, igual. Vamos a retirar el exceso de polvo. Lo importante, chicas, antes de decorar tienen que limpiar la uña y limpiar todos los excesos. Vamos a limpiarla para que vean más o menos cómo queda y limpiemos también la que ya traía lista y preparada. Esto es un set de uñas que le va a gustar mucho al cliente, ya saben, porque tal vez hay muchas personas a las que no les gustan mucho los colores y simplemente pues desean tener un poquitito más de acabado en las uñas. Me voy a quedar aquí, no sin antes recordarles por supuesto nuestra página en Facebook que es Arte en Uñas de Mayday Lady. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.